I like it, I like it girl, I like it, keep on like it girl, I like it, I like it girl, I like it, keep on like it girl, I like it, I like it girl, I like it, keep on like it girl, I like it, I like it girl, I like it, keep on like it girl. Este mes podríamos darte un glosario de conceptos para que te los aprendas de memoria. O decirte que somos una de las empresas que más apuestan por la diversidad e inclusión. Y aunque así somos, hoy queremos contarte que estamos hechos de historias, historias que nos inspiran. Voces que están dispuestas a ir a un paso adelante, que al final nos convierten en aliados de la comunidad LGBTQ+. Por eso, queremos que este mes actives tu Mood Pride, que compartas con nuestros kios, amigos y familiares, la libertad de elegir quiénes somos y a quiénes amamos. Así que asegúrate de llevar bien puesto el kit de la inclusión de la universidad. Le estima tu Mood Pride porque incluyo vivimos una etiqueta. ¡Suscríbete al canal!